Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Video Review Parcs. Nosotros habíamos estado ya otras veces en Disneyland París, pero aún no habíamos tenido la oportunidad de visitarlo en la época más mágica del año, que es la Navidad. Disneyland París es un resort que cuenta con dos parques, un village y diferentes hoteles, entre otras cosas. Pero en este caso nos vamos a centrar en el icónico parque del castillo, Disneyland Parc. Hay un momento muy mágico de todos los parques Disney, que es el momento de entrar y ver el castillo por primera vez. Para llegar al castillo atravesamos una gran avenida. Está formada por edificios y la gran mayoría son tiendas. Todo ello recrea un ideal que tenía Walt Disney sobre su ciudad natal. El original está en Disneyland, California. Siempre que escuchéis música en la Main Street, estar muy atentos. Aunque haga frío y no haya nubes, va a empezar a nevar. ¡Mirad! Y llegamos al castillo de la Bella Durmiente. Este es de color rosa. Y es que debido al mal tiempo que acostumbra hacer en París, decidieron pintarlo de este color, porque si fuese de un color grisáceo como son el resto, podría llegar a confundirse con el cielo y no destacar tanto. El castillo se puede visitar por dentro, donde se recrean diferentes escenas de la historia de la Bella Durmiente. Incluso podemos visitar las mazmorras que tiene el castillo, donde nos está esperando el dragón. Una de las características que tienen los parques del castillo de Disney es que el castillo se encuentra justo en el centro del parque. Y desde el mismo castillo podemos ir a las diferentes áreas. Así que, puestos a elegir, empezaremos por Frontierland. Las vistas de esta área temática están coronadas por una gran montaña, Big Thunder Mountain. Esta montaña rusa es una mine train, que viene a ser un tren minero. La característica más espectacular de esta montaña rusa es que la montaña está rodeada por agua y la estación se encuentra fuera. De modo que cuando nos montamos en el tren, aparecemos en el centro del lago. ¿Y cómo llegamos realmente allí? Bajo el lago hay unas minas y ese es el principio del recorrido que te permite ir desde la estación hasta el centro del lago. Y luego el recorrido está lleno de efectos. Es una montaña rusa súper divertida. Justo al lado de Big Thunder Mountain está Fenton Main Road. Por fuera tiene un aspecto muy antiguo, da miedito, parece que se te vaya a caer encima. Y es mucho más grande de lo que realmente parece. Haces un recorrido por las diferentes habitaciones y espacios de la casa, atravesando el icónico salón de baile, donde puedes ver diferentes fantasmas bailando. Incluso visitamos el jardín y el cementerio de Fenton Main Road. Y alrededor de Big Thunder Mountain navega el barco de Tom's Voyeur. Podemos subirnos para dar un paseo y ver las vistas. Al final del área, al lado de la estación de tren, se encuentra de Chaparral Theater, que es un teatro que dependiendo de la época del año se representa un show u otro. En este caso es el mismo espectáculo que ya vimos en verano en nuestra última visita, el Sing Alone de Frozen. Hay algunas que las hacen en inglés y hay otras que las hacen en francés. Digamos que es algo parecido a un karaoke, donde los personajes de la película cantan con el público diferentes canciones de Frontierland. Frontierland también tiene tiendas y puntos de restauración, pero a grandes rasgos esto es lo que nos ofrece este área. Es un momento espectacular que se te va a quedar grabado en la memoria para siempre. Sin duda es el broche de oro para un día mágico en el Blanc Park. ¡Gracias!